La Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó a la empresa YPF que diera a conocer su contrato con la petrolera Chevron. La empresa lo hizo. Pino Solanas, que había solicitado esa información, mostró cautela por la novedad. Bueno, anoche se vencía el plazo de 10 días que dio la Corte para que la jueza Carrión de Lorenzo entregara el contrato. Y nos comunicaron a la mañana, le comunicaron a Rubén, a Giustiniani, que había sido depositado en el juzgado. A mediodía se fue al juzgado y la jueza... YPF lo había depositado en el juzgado. Sí, sí, sí. Y la jueza... En fin, un poco nos sorprendió el hecho de que no se nos entregó el contrato porque la jueza adujo que el Código Procesal le daba todavía 3 días porque ella necesitaba analizarlo y poder expedirse, hacer despacho. Al ser 51% de capital nacional, de mayoría pública y nacional, rigen las generales de la ley y no puede mantener secreto ninguno. Esas son picardías para hacer operaciones que seguramente la ciudadanía la repudiaría a esas cláusulas secretas. Porque si esas cláusulas fueran ventajosas para el interés de la Nación, para los trabajadores de YPF, para la población en general, no tendrían por qué estar ocultas. Es decir, son lesivas al interés de la Nación.